Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Para salir a una locura, muere la reina No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro